Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5 y el 10, correspondiente a la memoria de los santos ángeles custodios. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al celebrar este día la memoria de los santos ángeles custodios, la liturgia de la iglesia nos propone la lectura del evangelio de los niños. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Le preguntan los discípulos a Jesús. Pregunta misma que lleva consigo sutilmente la intención de ganar los primeros lugares, de luchar por ser los más importantes, de tratar de ser los más grandes en el reino, como es natural en el corazón de los seres humanos que ambicionan grandeza y poder. Y como era de esperarse, Jesús reafirma lo que ya en otras ocasiones ha dicho, que el más grande en el reino de los cielos es el que se hace más pequeño, tanto como un niño. Hacernos pequeños como los niños es abandonarnos por completo al cuidado de nuestro Padre. Es saber que sin su protección no podemos sobrevivir. Es depositar toda nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra fe en Aquel que sabemos que jamás nos abandonará, en Aquel cuyo amor desborda hacia sus pequeños y pequeñas. Y es precisamente para protegernos que la palabra de Dios nos habla en varios lugares del envío que Dios nuestro Padre nos hace de sus ángeles, como esas criaturas espirituales que permanecen siempre a nuestro lado, siendo nuestros compañeros de camino y los mensajeros de Dios. Espíritus celestiales cuya tarea es mantenernos cerca de nuestro Padre, apartarnos del mal y hacernos participar siempre de la luz divina. Como hijos pequeños del Padre, Él nos envía esta dulce compañía personal, que permanece siempre a nuestro lado, a quien podemos acudir en todo momento y a quien podemos suplicarle su ayuda y protección, intercediendo por nosotros ante Dios y enseñándonos, como ellos, a alabarle, ya que como dice el Evangelio de hoy, ellos ven continuamente el rostro del Padre. Supliquémosle pues a nuestros humildes guardianes que nos ayuden con sus plegarias a transformar nuestros corazones duros en corazones simples, sencillos y puros, como los de los niños. Oremos. Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tus santos ángeles para custodiarnos, confiarnos, concédenos contar siempre con su protección y gozar eternamente de su compañía. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.